Música 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 ¡Seguimos a decir, por favor, a todos los comanderos! ¡No hay que estar bailando, gozando, desplazando! ¡Presurtenme, por favor, la comunidad de la ciudad! ¡A todos los comanderos! ¡A todos los chinlancos, con ahí la gente de Puebla y todos los compadres! ¡Hola amigos! ¡Vamos a tener los amores! ¡Vamos a ser un momento! ¡El pueblo de Noma, el tierra es para todos los que se llama! ¡El Navidad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la ciudad! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 En tus ojos saque el brillo de amor Cuando en tus ojos saque el brillo de amor Cuando llego 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 el brillo de amor Subtitulado por Cassaría Gómez El amor, el amor, cuando llegue a lo inmoral, razón El amor, el amor, cuando llegue a lo inmoral, razón El amor, el amor, cuando llegue a lo inmoral, razón El amor, el amor, cuando llegue a lo inmoral, razón El amor, el amor, cuando llegue a lo inmoral, razón El amor, el amor, cuando llegue a lo inmoral, razón El amor, el amor, cuando llegue a lo inmoral, razón El amor, el amor, cuando llegue a lo inmoral, razón ¡Gracias! ¡Gracias!